Vaya, vamos a ir a lo del submarino, si, vale Hay un montón de gente de sespa aquí liadas con el cohete Es mi cohete, vale Es mi cohete, vale, vale Este cohete ¿Los se juegan en serio en lo de lanzar esa porquería? ¿Por qué ahora? ¿Qué hace el joven presidente de Jufus con toda esa mecánica? Vale Voy a hacer un par de combates fuera Porque me acaban de mandar un par de whatsapps, que ahora va a venir más gente Para que no se pierdan esta escena, voy a hacer un poco de tiempo haciendo combates Y ya continuaremos cuando vengan No me viene mal hacer combates Me gano dinero Y experiencia ¿Qué es esto? Tarea Belche No sé por qué Bueno, algo que tienen que tener Ah, qué poco dan No sé yo si me sale muy rentable Vale Eh Vale Perdonadme un segundo Tengo que hacer una cosa Eh Tenía que hacer una cosa Lo siento Vamos a ir a hacer otra cosa que me olvidé por completo Me acabo de acordar ahora Antes de venir aquí Mientras esperamos Me moriré por el agua Que salpique A ver, a ver Eh Madre mía tú No me acuerdo No me acuerdo Por dónde se supone que era esto Vale ¿Era aquí? No ¿Era aquí? Ah no, vale, vale Esto es para subir El aparcamiento del Madre mía Voy pegado a la pared Porque sé lo que pasa si no lo haces Y no tengo ganas de que pase No me va a ver No me va a ver ¿Verdad? Ostras, que sí que me ha visto Estaba viniendo, eh Se ha visto ahí Así que esto es hace un marino líder Maldita sea Me pongo enfermo Solo de pensarlo Materia enorme Ha recuperado No parece haber sufrido daño alguno Fiu Me alegra oírlo Elemento clave Materia enorme Ha recibido Estaba viniendo a por mí Me va a matar ahora Oh, what Ha desaparecido Me he salvado, no Bueno Vale ¿Dónde ha ido? Va a seguir explorando La zona submarina Porque sé que hay más cosas No sé exactamente dónde Pero sé que hay más cosas ¿Dónde ha ido? En serio Me da miedo ¿Por aquí? Sí, por aquí parece que hay Por aquí no parece que hay nada ¿Verdad? ¿Qué va? ¿Qué va a haber aquí? Anda ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esta zona ya es confusa de por sí Pero si encima no te acuerdas Ya ni te digo Creo que aún no era necesario Venir por aquí, ¿no? No sé No me acuerdo No Oh, sí No, bueno No me viene mal Parece una llave para algún sitio Parece bastante antigua Análisis completo La fecha chata El origen no se puede determinar Se estima que sea de varios miles de años ¿Qué? 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 Varios miles de años ¿Ancianos? Elemento clave Clave de los ancianos Recibido Bueno Pues eso que ya tenemos Un momento Por aquí sí Por aquí sí que podría Pero no quiero hacerlo ¿Para qué? En fin Yo continúe viajes submarinos Ah, vale Esa es la base submarina Donde peleamos contra la grúa El otro día Eh, aquí había algo No Ok Vale Pues se me ha dado la vuelta al mapa Mmm Me ha faltado una cosa Pero no puedo cogerla ahora mismo Porque No puedo Vamos a subir Vale Lo que estoy buscando Wait, wait Lo que estoy buscando es aquí Es ahí ¿Cómo se ha llegado ahí? Anda por allí Bueno, no sé No me acuerdo Eh, no Me he equivocado de botón En fin Está por allí Por allí hay algo más Pero no puedo cogerlo Porque le está campeando el bicho Y no puedo enfrentarme al bicho ese ahora Así que de momento Ya hemos visto todo lo que tenemos que ver aquí Vamos a volver al avión O sea, la nave, lo que sea Dirigible No era esto lo que yo buscaba Me he confundido en el sitio Esto es lo que yo buscaba Está aquí No, no me queda muy claro por dónde se llega Pero bueno Algún día llegaremos aquí Bueno Pues voy a continuar la historia Aunque todavía no ha llegado nadie Pero Me da pereza seguir esperando O sea, tengo que hacer algo Guardamos partida porque he conseguido la materia Y Lo que más he conseguido es la llave La llave de las sanciones Y nada Vamos a continuar Directamente Hola ¿Va a pasar algo? Oh, qué emocionante Sí Yo no estaré tan cerca de un cohete Que le han dicho que van a lanzar Un espectáculo Hola Uy Los teoporistas están aquí Madre mía Andá que no hace tiempo de eso Bienvenido a Curi No pasa nada Eh Hemos conseguido La materia del submarino Que hundimos el otro día Y ya está No hemos hecho nada más Ahora hemos venido aquí al cohete Que parece que lo van a volver a lanzar Al espacio No tengo muy claro por qué No los dejéis pasar Todos Al ataque Madre mía Por cierto He visto que te has cambiado el nombre de Twitter What? ¿Por qué te has puesto ese nombre? No se puede jugar Tú y más gente Tú y más gente Es como un grupo O algo así No sé Madre mía Tiene que poca experiencia que da el mino Y eso No vas a ninguna parte Ah A ninguna parte No se puede jugar No sé Esto va siendo muy respetuosa. Es que... Es Twitter. Vale. No sé si le he probado algo a este. No me fijó. No, no tiene nada. Ok. Quizás debería curarme. No sé. No me acuerdo. ¡Wii! ¿Cuántas veces en el cuarenta y nueve? Maldición. ¿Qué diablos piensan que van a hacerle a mi cohete? Estoy aquí, Roberto. Voy a sacar a sus cienfras de mi cohete. ¿Vas o vamos? Porque si dices, vas, por listo, te dejo solo y me voy, eh. Creo que no había ningún combate importante tampoco por aquí. No sé. No me acuerdo. Anda. Pues a lo mejor sí. ¿Tú otra vez? Eliminaremos a quien se ponga en el camino de los cienfras. No me acuerdo. No me acuerdo. No puedo enfocar a nadie más. Tenemos que matar primero a este por narices. ¿En serio? Oye, ¿cuántos turnos tiene el tipo este? ¡Wow! ¡Nueve mil de vida! No te va a valer de nada, tío. Si haces cien de daño. Con mucha vida que tenga. Bueno. Voy a echarme prisa. Bienvenida, Ivy. Hemos cogido la materia del submarino. Que se me olvidó el otro día. Y ahora estamos aquí en el cohete. Eh, no voy a poner esto por aquí. A ver ahora si tiene algo tipo este. Bajera mágica. Si no te voy a atacar con magia, tío. Vale, sí que tiene algo. Pero no puedo quitársela. Madre mía. Eustolia, ¿no serás tú la peor ladona del mundo? Un gran chispa. Ah, gracias. Esto... Eh, ¿no debería haberle despertado? Es que no... No, no, no... Toma Gagon. Es un hombre con carisma. What? Porque tiene mucha chispa. Ah, no, no! Por Dios. Buena pregunta, Ivy. Buena pregunta Recuerda hacerlo por whatsapp o algo Porque he hecho que iba a venir hoy Pero a lo mejor se lo ha olvidado El curador, ¿en serio? Buah, ese tío es tonto Estoy supando su trajetoria Y al final no podía robarle nada No sé qué tenía Mira que lo he intentado Nos tienen Me voy a cobrar No me acuerdo si era de otro combate Pero yo lo hago ¿Puedo hablar con él? No, se lo dice cuando le piso Vale Le gusta que le pisen Está bien saberlo Tú, tú ¿Por qué estás tú aquí? Porque estás... No, porque estás... No sé cómo decirlo Para que se note que está junto Ruda de los turcos es quien debiera estar aquí Es una lástima Esos tipos andan por allí Oh, hombre Los turcos acaban de esta manera Pero yo no os dejaré pasar ¿Por qué se llamarán los turcos? Yo no entiendo Los turcos Ah, que no tiene nada este Buah, dos mil quinientos casi Madre mía Eh, 50k Las cabezas de turcos de la organización Please Urk Urk Vale Eh, un segundo ¿Por aquí había algo? No Eh, ¿Dónde está el dedo mágico? Esas desechables que se comen el trabajo fucio De los que les ha hecho las culpas Pues sí, la verdad que sí Eh, ¿Qué diablos estáis haciendo, muchachos? Eh, ha vuelto justo cuando creía que algo estaba corriendo ¿Sólo lo creías? Escúcheme, capital Vamos a lanzar este cohete Eh, ¿De qué estás hablando? Vamos a cargar una bomba de materia en él Y volar en pedazos meteorito Mmm No sé hasta qué punto es buena idea hacer algo así, eh Depende de la distancia a la que esté meteorito La potencia de la bomba No sé Nuestro cohete va a salvar el planeta Tío, esto es fenómeno Aguarda un momento Cierra el pico Simplemente cierra el pico Situación del cohete Totalmente listo Pero... Planábamos volar hasta meteorito con el piloto automático Pero el mecanismo clave está estropeado ¿Estropeado? ¿Cómo va la preparación? Cierra la está realizando Oh, estupendo Menudo grupo de genios estáis hechos, muchachos ¡Va a llevarle cien años! Yo lo tripularé Así que ni preocuparos del piloto automático Eh, adelante Díselo a todos De acuerdo, capitán Buena suerte Eh, cuchifleto ¿Qué haces? Hay generaciones de conocimiento y sabiduría dentro de materia Vamos a tomar prestados sus poderes para salvar el planeta de Sephiroth De ninguna manera Podemos perder la materia enorme ¿Lo comprendes, verdad? Claro que lo entiendo Entiendo que la materia es preciosa Y también imagino lo que estás pensando Pero escucha Me importan unas narices si se trata de ciencia o de poderes mágicos Zasca No Supongo que si tuviera que elegir Antes apostaría por el poder de la ciencia Pues es irónico Porque eres el healer del grupo No paras a utilizar magia Los seres humanos que se limitaban a vagar por la Tierra Ahora pueden volar Y por fin Estamos a punto de lanzarnos al espacio exterior La ciencia es un poder Creado y desarrollado por los seres humanos Y la ciencia puede ser ni más ni menos que la que salve el planeta Yo pude ganarme la vida gracias a la ciencia Así es que para mí no hay nada más grande Olvida ahora tus preocupaciones sobre lo que siempre va a hacer No quiero tener que arrepentirme después de no haber hecho algo ¡Pero Cuchifleto! ¡Calla la maldita vaca! ¡No quiero oírlo! Vale, es hora de ponerse a trabajar Todos los que no formen parte de la misión Que se larguen de inmediato ¿Qué diablos? ¿Qué diablos ha ocurrido? ¡Eh! ¡Eh! Café ¿No? ¡Palmer! ¿Qué diablos hiciste? Dijeron que habían terminado la reparación del planeta automático De modo que lo lancé Condenada Shara Tenía que mostrar su velocidad hoy ¡Maldición! No se mueve ni un milímetro Está completamente bloqueado ¡Eh! 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 Casi despegando ¿Pero qué? ¿Sincuenta atrás? No parece lo mismo centralizarla ¡Eh! 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 ¡Despegue! Si no se le ha problemas con los S ese hombre Mira, sí que hay cuenta atrás Cero Madre mía ¿Tú el pueblo a la mierda? Si es que ¿A quién se le ocurrió fabricar el pueblo al lado del cohete? ¿Eh? ¿What? Eso estaba completamente torcido Vale, hay dirección adecuada Vamos a cargarnos la luna Bienvenidos, Ángel Lol Por fin lo he conseguido ¡Espacio exterior! Veamos ¿Cuál es la trayectoria fijada? Pues directos a Meteorito, ¿no? Ya ¡Vumbo a estrellarse contra Meteorito! ¡Eh, viejo! ¡Haz algo! ¿Me llama viejo? ¡Metes en el espacio! Ese condenado Palmer Hice todo lo que pudo Para bloquear el dispositivo de pilot automático Es muy posible que no podamos alterar el curso Bueno, habrá que ver ¿Este es el fin? Si está demasiado cerca Meteorito Realmente Esto no va a servir absolutamente para nada Aunque conseguirán explotar a Meteorito Los restos de Meteorito Impactarían igualmente contra el planeta Y es que el resultado sería exactamente el mismo ¿Eh? ¿Qué clientes estás diciendo? ¿Eres todavía joven y tu acendes tan fácilmente? ¿No voy a estrellarme contra Meteorito? Deep Impact Resalta atención Guarda una cápsula de emergencia en el cohete precisamente para situaciones como esta Vale ¿De cuántas plazas es la cápsula? He descifrado el código de cierre de la cápsula de emergencia ¿Lo has descifrado en un segundo? Los lanzaremos fuera justo antes de estrellarnos contra Meteorito Eh, no, Curi Si está demasiado cerca Aunque los fragmentos sean pequeños Eh, el polvo que levantan en la atmósfera y demás Los resultados son exactamente el mismo Porque lo peligroso de un meteorito en sí no es el impacto Bueno, si es demasiado grande, si el impacto puede partir el planeta Andor, ¿no? Pero Eh, de verdad lo peligroso de un meteorito es Es el polvo que levanta en la atmósfera Que puede hacer efecto invernadero Y te jode igualmente He descifrado el código de cierre de la cápsula de emergencia Los lanzaremos fuera justo antes de estrellarnos contra Meteorito Hmm, ¿qué vamos a hacer con la materia enorme? Si no la quieres, quizás debiera fermer a mí Porque el impacto de un meteorito en sí Mataría a la gente de la zona donde impacta Pero en el resto del mundo no tendría nada Nada que ver, ¿no? Ninguna influencia Lo que sí que jodería al resto del mundo es precisamente el polvo Depende, por eso digo, depende de lo cerca que esté el meteorito Si no la quieres, quizás debieras fermer a mí Si queréis la materia, haced lo que os plazca La materia debería estar allí después de que subas por esa escalera Pero... Pero si nos llevamos la materia, no va a explotar el... ¿No? No sé ¿Estás seguro? No lo sé Sé lo que dije hace un momento What? Ahí vi, voy a necesitar tu ayuda Pero puede que lo que realmente deseara Sol Haya sido internarme en el espacio exterior Y entonces, ¿por qué no hacéis todos lo que sea que consideréis correcto? Y... 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 Gracias.